Un joven de 22 años que recogía mangos en el barrio Villa Corelca, en Valledupar, fue baleado por dos sujetos luego que lugareños le llamaran la atención para que no se llevara las frutas, a lo que hizo caso omiso. César Andrés Martínez Rocha, de 22 años, residente en el barrio La Nevada, recibió un impacto en la rodilla derecha sin orificio de salida, por lo que fue trasladado a la sede asistencial del CDB, de donde fue remitido al Hospital Rosario Bumarejo de López. El hecho se registró en la transversal 25 con diagonal 16 bis de Villa Corelca, cerca de la sequía, donde llegó César Martínez para descargar mangos de los árboles en el sector, indicándole a algunos lugareños que no se los robara. Este no prestó atención y es cuando aparecieron dos hombres en moto que le dispararon. Este no es el primer incidente en el que se ven involucrados los llamados recogemango de la ciudad. El pasado 3 de octubre, tres personas resultaron agredidas a golpes y machete por varios jóvenes dedicados a bajar las frutas de los árboles en propiedad privada. El caso ocurrió en el barrio Villa Jaidid. La comunidad ha hecho un llamado a las autoridades a fin de ponerle control a esta actividad irregular en esta capital debido a los constantes roces entre propietarios de predios privados y los recogemangos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.